Haciendo una apelación, una interpelación al resto de las fuerzas políticas para elevar el nivel del debate político, para evitar el ruido, para evitar el barro. Euskal Herriabildu está ahí, porque este es el estilo de Euskal Herriabildu. Pero, desgraciadamente, volvemos a observar cómo algunos han tardado en desatender ese llamado. Volvemos a observar cómo, desgraciadamente, algunos vuelven a recurrir al ruido, vuelven a embarrar el debate e, incluso, vuelven a apelar al discurso del miedo. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué meten ruido? ¿Por qué meten ruido? Meten ruido porque no quieren que la gente hable del desmantelamiento de osaquideza o de la atención primaria, del problema de la vivienda o de la carestía de la vida. Meten ruido porque quieren que la gente se olvide del desastre de Zaldívar o de la nefasta gestión que hicieron de la pandemia. Meten ruido porque no quieren que la gente recuerde el amiguismo, el enchufismo, el clientelismo o las decenas y decenas de casos de Miguel. Pero, sobre todo, meten ruido porque le tienen un miedo reverencial al proyecto que representa Euskal Herriabil, porque le tienen miedo a la mera posibilidad de poner las políticas públicas al servicio de la gente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!